Agosto 2011, Madrid Benedicto XVI Jóvenes de todo el mundo Vienen a una gran fiesta Y quizás mañana Podemos ser grandes Pero solo por el momento Es un día hermoso Es un día hermoso Cuatro vientos, más de un millón de personas Madrid es Vida, color, moderno, turismo, pasión, capital Cultura, agua, JMJ Madrid es joven You come along Pushing the boundaries Writing a song And maybe tomorrow We can be great But just for the moment It's a beautiful day It's a beautiful day Vive una gran fiesta de fe It's a beautiful day Madrid es joven Jornada mundial de la juventud It's a beautiful day